José Luis Cosme Mercedes, nacido el 20 de octubre en la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Graduado en estudios superiores Mención Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y luego se invistió de licenciado en Derecho con honores Magna Cun Laude en la Universidad Abierta para Adultos. Actualmente y desde el año 2010 es diputado al Congreso Nacional en representación de la provincia María Trinidad Sánchez por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, siendo presidente provincial al día de hoy de dicha organización política y miembro de su comité central por más de 10 años consecutivos. Mi saludo y bienvenido. Saludo Fabio, ¿cómo estás? José Luis Cosme. Bien, bienvenido aquí a Nagua. Diputado del municipio Cabecera, ¿verdad? Sí, vivo aquí pero por la provincia María Trinidad Sánchez. Provincia María Trinidad Sánchez. Bienvenido al pueblo que entra si quiere y sale si puede. Bueno, eso es algo, un interrogante grande que tenemos nosotros. Orígenes de Nagua. Bueno, Nagua es un pueblo joven, relativamente joven porque Nagua fue fundado como municipio el 1 de enero del año 1939 y elevado a provincia precisamente el 1 de enero del año 1959. Lo que indica que relativamente somos un pueblo joven pero un pueblo muy dinámico que acumula una gran historia. Aquí en Nagua hay hechos que tal vez no son positivos pero hay otros que son muy positivos y cuando te digo que no son muy positivos porque aquí se ha llevado el recibo del único tsunami que ha habido en la República Dominicana. Eso es correcto. El 4 de agosto del año 1946. Te iba a hablar de eso, de Matancita. En Matancita donde realmente se fundó Nagua. O sea, común de Matancita que luego de ese evento, de ese tsunami del 4 de agosto del año 1946, entonces hubo que mover la ciudad que entonces se le puso boca de Nagua hacia esta zona que usted está viendo que nace después del río Nagua. Usted vio la compuerta ya. O sea, viene hacia el oeste. Creciendo hacia el oeste, perfectamente. Hoy tenemos un pueblo dinámico, hospitalario, acogedor, con una economía que aunque un poco desordenaba pero creciente. ¿Cuál es el fuerte económico de Nagua? Bueno, aquí tenemos la producción agrícola. El arroz. El arroz, el coco. Somos el pueblo, la ciudad mayor productora, la provincia mayor productora de coco del país. Antes era Samaná, pero producto del crecimiento del turismo en esa ciudad hubo que desmontar mucho cocotero y Nagua pasó a ser la primera productora de coco. La provincia de María Trinidad Sánchez. Pero Nagua fundamentalmente donde está la mayor. Como mayor productora de coco del país, tenemos otros rubros, como el caso del arroz, que es uno de los mayores productores de arroz. Tenemos cacao, mucho cacao, un cacao muy buena calidad, orgánico, que se produce para la exportación. Y el comercio, como usted decía, que es muy dinámico y creciente aquí en nuestro pueblo. Y el turismo también, que es algo básico. Entonces, el turismo, aparte, lo tenemos, como usted puede ver aquí en esta costa a la derecha, que tenemos un litoral que cubre todo el municipio de Nagua. También eso se da en Cabrera y en Río San Juan. De los cuatro municipios que tiene la provincia de María Trinidad Sánchez, tres están rodeados por la costa atlántica. Solamente el factor es mediterráneo. Esta zona de la playa, ¿no es una playa que se utiliza como balneario o la gente se puede bañar? No, en esta zona no tiene una vocación de balneario, como acá atrás, en la Poza de Bojolo, la Playa de los Gringos, Cayena, en Río San Juan. Son zonas turísticas que se van a hacer para Santa. Claro, claro, sí. En Cabrera, que también hay una amplia zona desde La Boca, El Diamante. Bueno, yo diría que Cabrera tiene de las mejores playas que hay en el país. Eso es indiscutible. Ahí hay una playa que se llama Playa Escondida. Escondida, que eso es un edén. Hay que conocerla. Eso es un paraíso. Bueno, tenemos también en Río San Juan, mucha litoral playa, Playa Grande, la Playa de los Minos, el Caletón. La Playa Grande es una playa difícil. Difícil, pero se disfruta. Por el oleaje. El oleaje es un poco picado, como decimos aquí. Sí, sí. Pero realmente es muy concurrida y muy famosa a nivel nacional. Ahora tienen ahí un centro, uno de los mejores campos de golf que tiene la región. Bueno, está calificado como uno de los mejores campos de golf, no solamente el área del Caribe, sino del mundo. Está muy bien ranqueado. Eso está ahí en Playa Grande, donde está Caribbean Village, que ahora se están haciendo unos hoteles en boutique. Hay una gran inversión ahí que se ha estado trabajando. Y yo creo que el potencial turístico de mi provincia, prontamente lo veremos explotado en su máximo esplendor, porque esto va a generar mucha riqueza a los habitantes de la provincia de María Tina Sánchez, para propiciar el deleite de los locales y de los visitantes. De verdad que eso hay que destacarlo y hay que presentarlo a la población, porque son de los puntos de referencia de nuestro país. Cuando se habla de playas, en agua, indiscutiblemente es un punto a tomar en consideración, la historia de la poza de Bojolo. Ahí le iba a decir, la poza de Bojolo. Y esa laguna Griglideria, esa Juan. Es un punto interesante. La cueva de la Golondrina. Cuando tú haces esa travesía, parece que tú la has hecho. Sí. Que te va en esa embarcación y va penetrando al mar por esos manglares. Es un espectáculo maravilloso. Y cuando llega ya a esa cueva que te mete y gira, eso es paradisíaco. Yo invito a todo el pueblo y al mundo que se desita aquí en mi provincia de María Tina Sánchez. Aquí hay muchas cosas que ver, que disfrutar. Y tenemos la gran ventaja, sumamente barato. Ahora, también aquí vemos a doña Carmen Alonso, viuda Cabral, que ya tiene su monumento. La referencia de ella para Anagua. Bueno, donde iniciamos, precisamente en ese parquecito, que es el primer parque de Anagua. Y todavía hay algunas cosas que se conservan de esa estructura. Fue un honor a un miembro de una familia fundadora de este municipio de Anagua, como la familia Alonso. Y doña Carmen Cabral, que vivió precisamente ahí mismo, frente al parque, bueno, en honor a ella. Hubo una resolución de parte del ayuntamiento municipal, poniéndole el nombre a ese parquecito. Y se erigió un busto en honor a ella. Bueno. Por los aportes que tanto ella como su familia y otras familias hemos hecho al desarrollo de Anagua. Y veo algo aquí. Aquí a nuestra izquierda. Estos jóvenes que están a la izquierda jugando béisbol. Ese es un play, mire, precisamente ese terreno era propiedad de la familia Cabral, de la persona familiar que estamos hablando. Entonces aquí esto tiene muchos años, aquí donde lo usan una liga deportiva para la práctica y el juego del béisbol. Y ahí han salido firmados algunos. Eso fomenta el crecimiento integral de los seres humanos de este municipio de Anagua. ¿Y esto no tiene un play de mejores condiciones? Sí, tenemos un play. El play de San José de Villa. Y aquí, ¿qué vemos con el malecón? Esto es que está en construcción. ¿En qué nivel está esta obra? Mire, esto es una gran preocupación que nosotros tenemos. Este malecón fue iniciado en el gobierno del presidente, en el último gobierno del presidente Leónel Fernández. Ya tiene alrededor de ocho años paralizado. De una manera inexplicable. Pero es una obra gubernamental. Es una obra que nosotros hemos... O es municipal. No gubernamental. No, las alcaldías no tienen capacidad económica para hacer este tipo de infraestructura. Pero decirle a ustedes que este malecón que está diseñado con una extensión de tres kilómetros y cuarto. Va a bordear todo el municipio de Anagua. Comenzando en la compuerta que usted vio en la entrada de nuestra ciudad allá. Donde está el puente Anagua, el río Anagua. Y va a salir aquí adelante en la famosa curva de Brugal. Que va a comunicar allá con los municipios de Cabrera, Río San Juan, Cabarete, Gafa Hernández, Puerto Plata, Sosúa. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que no solamente una vanidad para hermosear la ciudad. Este malecón tiene tres grandes utilidades. La primera, hermosear la ciudad. Segundo, servir de muro de contención hacia el avance del mar. Ese mar va avanzando sobre la ciudad de Anagua. Porque Anagua queda bajo el nivel del mar. Y entonces, con este muro de contención, que es el malecón cuando esté terminado, se va a frenar y a detener. El año antepasado usted vio, todos los medios vieron, donde el mar penetró tres calles paralelas al mar. Bueno, pues continuando, usted decía que la aspiración de nosotros para la construcción de este malecón es precisamente que es un cinturón de protección a la ciudad de Anagua, como usted puede ver, para detener el avance del mar sobre la ciudad. Mira cómo se ve. Ojalá y nos puedan captar el mar. Esa ondulación que tiene es que estamos por debajo del nivel del mismo. Y constantemente esas aguas van golpeando la costa, van golpeando la costa. Y aquí solamente tenemos unos espigones, que usted puede ver allá, que fueron sembrados en los años 60 y pico en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y hasta ahora eso es lo que nos ha servido un poco de protección, pero mire que aquí no hay. Y entonces pretendemos que precisamente esto se termine para proteger al municipio de Anagua. Que le diga que aparte de hermosear y esa utilidad también va a servir de avenida de circunvalación, de que todo el que viene de Sánchez, Samaná, Las Terrenas, entonces, y no quiere entrar a la ciudad, se va hacia acá, si lleva destino hacia Sosúa, Puerto Plata, Cabrero, Río, San Juan, y no tiene que penetrar. Va a ayudar con el desahogo del tránsito para este municipio de Anagua. Entonces, nosotros queremos seguir haciendo un llamado al señor presidente de la República, mi compañero presidente Danilo Medina, que por favor, los reclamos que nosotros hemos hecho con resoluciones en la Cámara de Diputados, la población que se ha manifestado, que este malecón sea terminado. Hay una inversión inicial aquí que se va erosionando y se va perdiendo. A medida que van cayendo las aguas, esa inversión que ya es de millones de pesos, se van perdiendo. Que le pongamos atención a esto, porque Anagua necesita un malecón para protegerse del avance del mar. Anagua necesita un malecón para que le sirva de avenida de circunvalación. Anagua necesita un malecón para que contribuya con el emborseamiento también de nuestra ciudad, una ciudad con gran vocación turística. Pero vemos, inclusive, que aquí hay aguas negras. Sí, es una cañada que, como todas, desembocan al mar. Eso es parte de los puntos pendientes que hay que hacer aquí en nuestro pueblo, construir una planta de tratamiento para esas aguas, potabilizarlas, y entonces que no contaminen tanto a esos moradores como al mar, porque hay de todo tipo de desperdicios. Eso antes era un rito limpio, pero el crecimiento demográfico va dando consigo una serie de situaciones perniciosas, como usted puede ver, que la gente lanza la basura en las cañadas, en los patios, y cuando llueve son arrastradas hacia las aguas, y es lo que usted puede ver. O sea, que por lo tanto, ya lo que se afectaba socialmente, gracias a Dios, fue... El foco mayor, pero todavía hay una parte que falta, que fueron censadas ya, por desalojar, que es en esta dirección, hacia el este. Y ahí es que estaba paralizado todo. Se nos informa que la cuestión del malecón es un asunto presupuestario, pero sea cual sea el problema, yo quiero y pido, solicito, que se desentrañe. Yo digo a todas las instancias. En el presupuesto del 2019, cuando llegó al Congreso, ¿no está? No está. Que se desentrañe realmente, ¿cuál es el problema? El presidente va a tener que hacer una visita sorpresa. No, el presidente ha venido aquí. Cuando las tormentas, cuando la tormenta Irma y María, que penetró el mar aquí, traímos al presidente aquí, lo vio, se comprometió, ordenó al ministro de Obras Públicas solicitar que se lo pasaran de la OISOE hacia él, pero ya eso hace casi dos años y no ha sido posible. ¿Hay algún problema técnico de evaluación? Bueno, yo no sé, yo dice de presupuesto, no sé realmente cuál es el problema, pero cual que sea, cual que sea, debe tener una solución. Porque lo de Nahuatl no es solamente para un lujo, repito. Es una necesidad porque el mar está avanzando. Nahuatl no puede tener esto como malecón. Claro que no. No se merece una ciudad de frente al mar, que se destaca por el mar, por la vista. Tener este panorama. Tener este panorama. Usted puede ver cómo está todo alrededor, mucha basura, mucho abandono. Ahí yo me sumo a esa exigencia. Estamos reclamándolo con mucha vehemencia, que por favor nos terminen el malecón. Aquí se han hecho muchas obras. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han hecho muchas obras en esta provincia. Muchas, principalmente aquí en el municipio de Nahuatl. Acueductos de más de 2.000 millones de pesos, la universidad con pruebas habitacionales, asfaltados de calles, de desahuarios, carreteras interiores, caminos vecinales, la terminación del hospital que se hizo ahora, la reparación, centro de diagnóstico, estancias infantiles. Pero estas son de las cosas perentorias, medulares, medulares, que están pendientes por hacerse. Y ya hay una inversión iniciada, como dije anteriormente, que no debe perderse. No, vamos a seguir caminando y vamos a ver todas esas otras partes para que también los televidentes y el público en sentido general puedan captar y tener la gran dimensión de lo que es Nahuatl hoy en día. Al regreso... Y para mí es un alto de irresponsabilidad, porque es poniendo en peligro esa vida que estamos. Ahí hay niños. Y son el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Búscalos en su mercado Salió hacia San Pedro de Macorís y luego con la posición que tiene el día de hoy como obispo metropolitano del Arquidiócesis de Santo Domingo. Bueno, un pueblo bendecido. Bendecido por Dios. Mire, aquí no tenemos obispado. Aquí pertenecemos a San Francisco de Macorís. Pero déjame decirle, nosotros aquí, el obispo metropolitano de Santo Domingo, Soria, es de aquí en Nahuatl. El obispo de Puerto Plata, Julio César Corniel, es de Río San Juan de mi provincia. El obispo auxiliar de Santiago, Plinio Reynoso, es de aquí en Nahuatl también. Y el rector, que sustituyó a Gripino Núñez Collado, Freddy, como le decimos, el padre Freddy de las Gordas, es de aquí en Nahuatl también. Y es el rector de la Pucamayma. O sea, que es un pueblo que ha tenido esas virtudes. Virtudes, aunque no tengamos un obispado. Pero ¿y qué no decirte a ti? Pero tiene la bendición. Claro. Tiene la bendición. Que no queremos... Bueno, ya estamos aquí llegando de nuevo a la Avenida María Trinidad Sánchez, una arteria comercial que usted puede ver. El movimiento dinámico por el tránsito se refleja. La gente no lo cree, pero aquí se hacen tapones. Sí. Porque hay un crecimiento del parque vehicular enorme, muy vertiginoso. Y la calle sigue siendo la misma, estrecha, de una dimensión que no se tomó hacia futuro. Y entonces, esta es una de las principales arterias comerciales. Que vamos a llegar allá y adelante, hacia los cuatro vientos. Es el nacimiento principal de la calle Progreso. Fue la primera arteria comercial de Nahuatl. Y ahí es una vía donde también hay un comercio muy dinámico, muy desarrollado. Y ya esta avenida es más nueva, pero más grande y más larga. En donde están las principales instalaciones bancarias. Empresas grandes, grandes ferreterías, tiendas de muebles. Entonces, muchas instalaciones, pero principalmente todos los bancos tienen presencia aquí en esta avenida. Pero cuando te miras aquí hacia la izquierda, como decía, esa es la calle Progreso. La calle Progreso a la izquierda, que si toman una vista panorámica hacia allá, ven también el mismo reflejo de un comercio muy desarrollado y creciente que tenemos aquí en el municipio de Nahuatl. Interesante, interesante en el desarrollo de esta provincia. Diputado, pero aquí en Nahuatl, el típico, el merengue típico, tiene su base desde el cieguito de Nahuatl hasta María Díaz. Eso es así. Y Giovanni Polanco también. Cuando se haga un estudio objetivo sobre la música típica en la República Dominicana, obligatoriamente deberá concluirse en que Nahuatl es la cuna de la música típica del merengue riteao. Del merengue riteao. Aquí hemos hecho los grandes aportes de los personajes que más se han destacado en la ejecución del acordeón. Estamos hablando de El Cieguito, de Nahuatl. Estamos hablando de María Díaz, que es de Nahuatl. Estamos hablando de Tático Enrique, uno de los más grandes exponentes de la música típica de aquí de Nahuatl. Y yo pongo la gente a bailar de lao, yo pongo la gente, compadre, a bailar de lao. Tenemos El Prodigio. Vámonos. Tenemos Giovanni Polanco. Y por culpa de ella, yo me vuelvo a un niño. Por culpa de esta mujer, yo me vuelvo a un niño. Aquí es la cuna del perico riteao. Y claro, Santiago se ha erigido entonces como la meca desde la comercialización de este género típico y cultural. Nahuatl tiene su orgullo de ser el pueblo que más ha exportado hacia el mundo y el resto del país, los grandes exponentes de la ejecución del acordeón y de la música típica. Y se toca mucho aquí. Aquí se baila mucho perico riteao. Y bueno, sobre todo. Y bueno, porque el perico riteao hay que saberlo bailar. Así como el bal, así como el tango. Ese paso de ringado. Claro. Así como el tango, la bachata que tiene su tumbado, el perico riteao también hay que saberlo bailar. No todo el mundo te baila un perico riteao como él. Bueno, porque aquí en Nahuatl se baila mucho y bueno, el perico riteao. Ahí lo que hay, el tumbadito de la charla. De un rimo que hay que llevarlo continuamente. Ese toquecito hay que darlo. Ese tumbado. Mira, este es un parque que tenemos aquí a la derecha. El parque María Trinidad Sánchez. Pero tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo en esa situación. Fue comenzado por la pasada gestión de la alcaldía municipal. Y está un tanto abandonado. Y eso afea también la entrada de la ciudad por esta parte. Esto es lo que viene del municipio de El Factor y San Francisco de Macorís. Estas esclusas aquí que tenemos, donde está el proyecto del INDRI. Que marca la entrada con el puente a este río. Esto es para controlar el paso del agua dependiendo la crecida y la marea. Y esto fue en el proyecto Aglipo. Que se construyó. Y entonces eso se mueve de acuerdo a las necesidades. ¿Esto es de Aglipo 1? Aglipo 1, sí. Aglipo 1. Está esto. Y entonces es manejado por el INDRI. Y eso está constantemente vigilado. Y cuando es necesario que los aleajes del mar. Entonces cierran o abren. Para facilitar la salida del agua. También cuando el río está ya desbordado. A nuestra mar en izquierda. Aquí vemos la entrada de Nágua. Muy bonita. Muy bonita. Esa belleza a la derecha. Que tú puedes observar. Muy colorido. Sí, sí. Un panorama muy atractivo. Entonces de estas margen a la derecha. Y cuando tú entonces giras la vista hacia la izquierda. Entonces hay contraste con este foco que tenemos ahí. De hacinamiento que se llama Río Mar. Las cámaras la pueden tomar. Y eso es algo preocupante. Esa es la barquita de Nágua. En la campaña pasada. Veníamos aquí con el candidato. Hoy presidente Danilo Medina. Y me preguntó que era eso. Y yo le describí realmente la gran preocupación que nosotros tenemos con ese sector de Río Mar. Y el presidente me dijo. Cuando gane las elecciones de nuevo. Me toca el tema. Porque eso me ha impactado. ¿Qué sucedió? Cuando el presidente vuelve. Se hace una programación de traerlo aquí. Cuando el huracán o la tormenta. Irma y María. Y el presidente estaba empeñado en que lo trajeramos aquí. Pero hubo un funcionario que se impuso. Y dijo que no. Que no había tiempo de traerlo. Y el presidente no pudo ver algo. Venir a ver algo que él tenía interés en ver. Lamentablemente son de las cosas que suceden. Y yo tengo que decirlo con responsabilidad. Yo he dicho. Y me he convertido en un vocero. De que esa gente de ahí hay que desalojarlo. Cada vez que hay un soplido de viento. O que hay una gota de agua. Hay que salir a auxiliar a esa gente. Y sacarlo de ahí. Eso no puede ser. No además. Eso no puede ser si gira ahí. La entrada. O debo llegar allí. La entrada a lo que es. A ver lo que es Río Mar. Este municipio. Claro. No debe ser. Te da un espectáculo. Muy desagradable. Que contrasta con esa belleza a la derecha. Y con ese monumento que tenemos de frente. Claro. Y estamos hablando de que hay ahí. Alrededor de algunas 200 familias. Algunas 200 familias. Que viven en ese sector. Que con un complejo habitacional de 200 habitaciones. Bueno. Podemos resolver este problema. Que es un poco de contaminación y de peligro. Para nuestro municipio. Esa gente no tiene seguridad. Esa gente ha construido sobre el río. Ellos hacen y meten neumáticos en el agua. Y van avanzando y avanzando. Y ahí se un solarcito. O sea que se han ido construyendo espacios. Encibó. Robándose. Ocupando. Usurpando el espacio del río. Entonces ya tú vas cuando el río viene a la crecida. ¿Qué va a pasar? Y la gobernación. ¿A qué a la izquierda pueden meter? La gobernación no ha sido lo suficientemente fuerte para paralizar ese tipo de actos. Mira. Eso es un acto. Mira. Se siguen construyendo. Ilegales. Las alcaldías principalmente. Son las que deben paralizar esto y pedir esto. Pero el populismo político. Hasta que esto suceda. Es decir. Que no. Que si gente vota por mí. Que si la familia de nosotros. Y entonces. Y el interés del apoyo. Y el interés es que siga el apoyo. Entonces. Claro. Y para mí es un acto de irresponsabilidad. Porque es poniendo en peligro esa vida que estamos. Ahí hay niños. Que se enferman constantemente. Personas mayores. Que hay que salir corriendo con ellos. Pero cuando vienen estos fenómenos naturales. Hay que desalojar. Principalmente esa zona de ahí atrás. Que si tú pudieras tener la oportunidad de ver lo que es eso. Y decir. Pero ahí vive gente. Que cuando tú salta y brinca. Tú sientes que estás en terreno. Movedizo. Tú ves aquí otra parte. Que da la edificación de bloques. Pero cuando llega hacia allá. Es algo sumamente preocupante. Sumamente preocupante. Bueno. José Luis. A la verdad que. Hemos visto. La realidad del pueblo. De Nagua. Y nosotros. Pedimos a las autoridades. Que ayuden y contribuyan. A cambiar este panorama. Primero porque nos afecta en la salud. Nos afecta en lo visual. Y nos afecta en sentido general. Y la seguridad de la gente misma. Y la seguridad de la gente misma. Así que. Vamos a cambiar. Y vamos a transformar. Nagua. Mira. Esto que hemos visto. Y debo aclarar. Porque sé los niveles. El que está viviendo. Mi partido. En este momento. Y a veces. Hay gente que lo ven como una denuncia. No. Esto es un llamado de alerta. Porque yo soy representante. De la provincia de María Tira Sánchez. Que me envió a mí al Congreso Nacional. Para que sea uno de sus voceros. Y tengo que cumplir con ello. Como te dije en la introducción de esta entrevista. Aquí hay muchas cosas buenas que se han hecho el gobierno. Muchas. E importantes. Pero también estas son de las que quedan pendientes por hacer. Y nosotros hacemos un llamado. A que se ponga la atención. Tanto en el malecón. Como en esta zona. De río Mar. Que son de los puntos pendientes. Que quedan por hacerse. Ahora mismo hay una carretera que fue terminada. Y la carretera que comunica los zengibres. Y Matabonita. De primera calidad. Un problema que era reclamado la solución por muchos años. Se le puso atención. El presidente Danilo Medina. Complació. Y ahí está. La carretera. Pero vamos a hacer lo mismo. Con este sector de río Mar. Y con el malecón de Nahua. Así que esperamos de que. Todo el país y el mundo. Esto le sirva. De deleite. Los paisajes naturales bellos que hemos visto. Y que también le llame la atención. Las situaciones. Que todavía están pendientes. Por resolverse. Aquí en nuestro municipio de Nahua. Y tal vez en un futuro. Podríamos entonces. Ir a otro municipio. Para destacar también. Sus virtudes. No. Y acompañarnos de. A nivel ciudadano. De también poder seguir exigiendo. El desarrollo. De una comunidad. Tan importante. Para la República Dominicana. Como lo es Nahua. Bien. Muchísimas gracias. Vamos. 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 Vamos.